Bueno, vamos a iniciar nuestra clase. Vamos a hacer una breve descripción. Nuestro módulo es conceptos de routing. Para ello nosotros tenemos que entender que es una configuración inicial de un router, describir las funciones principales y las características principales de un router, configurar parámetros básicos en un router mediante la CLIN y verificación de la conectividad en redes directamente conectadas. Para ello nos vamos a auxiliar de un router, en este caso es un router 2911. Tiene, acá está el chasis, las versiones y los tipos de IOS que tiene. Vamos a dejar que inicie. Ustedes ven, acá nos da una leyenda del servicio de voz está habilitado y otras. Bien, este router es un router que en este momento no recuerdo la contraseña. Así como lo hicimos en clase, vamos a quitarle la contraseña a este router. Procedo a apagar el equipo. Una vez este se apaga, nosotros vamos a presionar la tecla control pausa. Ustedes ven, acá me dice que se está inicializando el modo robot. Para esto vamos a especificar ciertas cosas. Hay dos registros, 0x21.02 y 0x21.42 Este carga el startup-config y este otro omite el startup-config. Ahora, en este caso, como desconocemos las contraseñas, vamos a poner conf red 0x21.42 conf red 0x21.42 Ahora, se me indica que tengo que reiniciar con el comando reset. Una vez hecho esto, el equipo va a cargar sin configuración, que es el objetivo que nosotros buscamos en este momento. En lo que inicia el equipo, nosotros vamos a hablar un poco de las características principales de un router. Características que diferencian a un router con un switch es que trabajan en distinta capa, un switch en capa 2, un router en capa 3. El switch conecta host de una LAN. El router enruta redes que posiblemente estén conectadas a uno o más switches, cantidades de host X según la máscara. Ahora, si un paquete llega a un router, el router evalúa su tabla o su base de datos de direcciones, si él sabe cómo llevar ese paquete a su destino, lo enruta por las interfaces, ya sea, redes que estén conectadas o redes que estén de manera remota. Esas son las características puntuales y principales de un router. La parte de configurar los parámetros básicos en un router. Nosotros tenemos los mensajes de banner. este router es seguro. Nosotros tenemos contraseñas Neighbor Secret También tenemos los nombres ¿verdad? Digamos R1 por decir algo y podemos tener contraseñas en Light Console 0 Pad CISCO Login en Line BTY de la 0 a la 15 Pad CISCO Login y descripciones en interfaces pero a esto más que todo le vamos a llamar configuraciones básicas. Si ustedes ven el router en este caso ha cargado sin configuraciones está reconociendo las interfaces si yo le doy Show Version veré la siguiente información el chasis el tipo de sistema operativo y la versión de ese sistema así como información de códigos los cuales pueden servir el código del procesador el número de interfaz cifras ethernet la cantidad de giga ethernet cuartos e1 en este caso módulo de bpn cantidad de ran cantidad de disco y así tiene tiene esta información códigos del equipo y así ahora si ustedes recuerdan nosotros pusimos este 2142 es el que nos permite ingresar al equipo aunque tenga contraseña ahora si yo busco y digo show running config veré que no tengo ninguna configuración si yo le doy show start config aquí hay configuración entonces paso principal hacer una copia copy copy del start config a la flash se me pide un nombre respaldo respaldo x si yo le doy show flash veremos de que respaldo x start si ahora porque hemos hecho esto vamos a establecer ciertas configuraciones que nos permitan poder ingresar a este equipo le vamos le vamos a decir copy start config al running config si yo le doy show run este equipo ya tiene configuraciones ahora esta configuración show ip verán verán que si tiene configuración pero hay un dato bien importante cuando yo copio de esta manera la configuración las interfaces siempre quedan apagadas entonces quiere decir que tengo que entrar a cada una de las interfaces para habilitar ahora nosotros tenemos acceso solo vamos a realizar un usuario username jc privilege 15 secret jc enable secret jc bye vamos a regresar el registro config yo register 0x 2102 y con ello el equipo ya tiene las configuraciones que necesita para operar y yo ya voy a poder ingresar como ya he guardado las configuraciones puedo proceder a reiniciar el equipo como es un proceso un poco tardado voy a pausar el video continuando nosotros recordamos que pusimos el power ya estamos adentro dentro de las partes básicas que tenemos que conocer de un router es de que lo está compuesto show inventory nos da los códigos de cada una de sus piezas esto para que puede servir cuando se tienen soporte por piezas para el reemplazo o la solicitud de dicha pieza se debe especificar dicho dicho código y con ello se procede a hacer los trámites de cambio en la parte de las versiones nosotros obtenemos parámetros de plataforma chasis versiones de IOS cuánto tiempo está el equipo sin apagar y otros ahora el registro si ustedes recuerdan para poder ingresar lo que habíamos cambiado 2142 ahora tiene 2102 para que el router esté operando con normalidad bajo que tenemos que entender por normalidad que este equipo si yo hago configuraciones y la guardo él va a iniciar con el último guardado de configuraciones vamos a proceder en Packet Tracer a configurar ciertos aspectos desde el clic solo que desde la ventana de clic de Packet Tracer esta topología un tanto básica pero podemos sacarle provecho ya que es de la base que uno debe de conocer para cualquier red ya sea grande o pequeña esta ya tiene configuraciones el comando para borrar estas configuraciones Erase Startup Config procedemos a darle Reload una vez inician los equipos nosotros ya podemos comenzar a configurar como pueden ver el equipo no tiene ninguna configuración nos vamos a auxiliar del blog de nota para realizar estas configuraciones Interface para Ethernet vamos a ponerle IP vamos a ponerle IP vamos a sub down con estos parámetros nuestro router va a tener conectividad extremo extremo solo debemos de recordar la secuencia correcta en la que se deben de ir introduciendo según los módulos de configuración que estemos una vez copiamos estos comandos nosotros podríamos decir vean con terminal los parámetros de la base Ethernet y del serial estos mismos comandos podemos ocuparlos para el otro lado aquí llega ahí está ustedes ven en este caso nosotros tenemos un enlace Giga por ende nos tiró algunos errores pero nada que se pueda corregir en unos segundos teniendo esto verificamos que estén configuradas las PCs en este caso yo ya las tenía previamente configuradas se explicará que es el concepto de Gateway Gateway es aquel parámetro que debe tener cada dispositivo para poder salir y comunicarse con otra red yo he quitado ese parámetro en esta PC y verán que no tengo conectividad pero si lo dejo solo a nivel de LAN este equipo puede comunicarse solo a nivel local si pongo el parámetro de Gateway y mis routers ya tienen las rutas previamente configuradas para que este equipo pueda rotarse va a poder ser posible que se comunique PS1 a PS2 en este caso no hay nada configurado en entorno de enrutamiento en los equipos fácilmente nosotros podemos ponerlo por rutas por defecto ya sea por próximo salto o interfaz de salida en este caso lo vamos a dejar como interfaz de salida que va a ser esta ruta le va a decir que cualquier paquete con ip con cualquier ip y con cualquier máscara pueda ser mandado por esta interfaz en este otro lado vamos a configurar una ruta estática y le vamos a indicar la red a la cual puede comunicarse todos los hosts que pertenezcan de esa red y esta ruta se va a componer de lo siguiente la red que no se conoce con la máscara de esa red que no se conoce por el próximo salto el próximo salto es aquella interfaz que podemos encontrar en el lado opuesto del enlace one de mi router o sea acá este es mi próximo salto si yo vengo y veo el serial veré la dirección 200 200 201 que es la que tenemos acá y es la que le hemos puesto a nuestro router ahora como los equipos ya tienen válidos su gateway y ya están previamente derrotados un paquete se debe perder y los demás llegan hasta aquí este video lo yo